Saludos, yo soy Nicole Espejo y esto es ATV Más. No pierdo tiempo porque muchos escuchamos hablar de inflación y de deuda pública, pero ¿qué son? ¿Cómo lo sentimos nosotros los ciudadanos? Jesús Vázquez nos explica en detalle. En muchos países es común escuchar a las personas quejarse por el alto costo de la vida, ya sea al entrar a un supermercado para comprar sus alimentos o al momento de adquirir algún tipo de servicio. Esta realidad normalmente se encuentra ligada a factores macroeconómicos que inciden en la cotidianidad de las personas y por eso hablaremos de dos variables que son muy mencionadas en la actualidad para referirse a la situación económica de un país. En primer lugar está la inflación. Cuando las cosas aumentan de valor es común escuchar este término, pero ¿qué es la inflación? La palabra se refiere a un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. La inflación se conoce como el incremento sostenido de los precios, un incremento generalizado de los precios de bienes y servicios. Se dice que las consecuencias de la inflación pueden ser en algunos casos positivas y en otros negativas. Por ejemplo, con el alza en los precios se puede reducir el valor de las deudas. Esto se debe a que si hay inflación en una economía, aunque los salarios suben al mismo ritmo, la deuda sigue siendo la misma que antes, o sea que el valor real de la deuda será menor que antes de que subieran los precios. Si la subida de los salarios no es por lo menos igual a la subida que hay en los precios, el poder adquisitivo bajará. Para entenderlo de alguna manera, imagínate que en tu trabajo te aumentan el sueldo en un 10% el último año. Sin embargo, la inflación ha sido de un 20% en este mismo lapso de tiempo. Esto significa que aunque hayan aumentado tus ingresos, puedes comprar un 10% menos con ese mismo salario. La inflación provoca que el dinero pierda valor, por lo que motivará a consumir y gastar el dinero en vez de ahorrarlo, ya que si el dinero va a valer menos en el futuro, los ciudadanos e inversores prefieren gastarlo ahora. Cuando compra prácticamente cualquier bien o servicio, va a sentir que ha aumentado en relación probablemente a como lo compró hace 1, 2, 3, 4 meses atrás. Y por eso precisamente es algo generalizado y constante en un periodo de tiempo. Según el porcentaje de aumento, se puede hablar de deflación, es decir, cuando los precios en lugar de subir, bajan. Inflación moderada, cuando la subida de los precios no alcanza el 10% anual. Inflación galopante, que se da en el caso de que existan inflaciones de 2 o 3 dígitos. Y la hiperinflación, que se refiere a aumentos en los precios que superan el 1000% en un año. La inflación es esencialmente un fenómeno monetario. El dinero pierde su valor en comparación con los bienes que puede comprar. En realidad, porque tú tienes más dinero buscando, en términos llanos, esa misma cantidad de bienes. Para entender por qué se produce la inflación, clasificaremos sus causas en dos categorías. Inflación por demanda e inflación por oferta. Inflación por demanda se refiere a que los precios de los bienes y servicios aumenten en la medida en que las personas están dispuestas a adquirirlos. Una manera sencilla de comprender por qué pueden subir los precios cuando hay una demanda es pensar lo que sucede en una subasta. Se ofrece un producto que es de interés para los participantes y según el deseo que va mostrando, el precio va aumentando hasta ser adjudicado o vendido a aquel comprador que está dispuesto a pagar el precio más alto. Lo mismo sucede en algunas situaciones o épocas del año donde el vendedor sabe que puede subir estratégicamente el precio a sus productos para ganar más dinero. La inflación por oferta es el aumento o disminución que pueden tener los bienes y servicios debido a la cantidad que existe de estos en el mercado. Imagina que debido a algún fenómeno climático como sequías o heladas, hay escasez de alimentos sin que haya suficientes productos para todos. Esto motivará a los vendedores a aumentar los precios para sacarle el mayor provecho al desabastecimiento de alimentos. Por otro lado está el concepto de deuda pública, el cual corresponde a las obligaciones financieras contraídas por el gobierno a través de las cuales se compromete a pagar intereses y préstamos. La deuda pública no es más que los pasivos, o sea, aquellos compromisos que toma el Estado dominicano con acreedores. Al 30 de abril de 2020, el saldo de la deuda externa e interna del sector público no financiero totalizó 50.384 millones de dólares, representando el 47.1% del Producto Interno Bruto Estimado. La deuda actual de República Dominicana se ha contraído a través de bonos que emite el gobierno, ya sea internamente o externamente. En realidad, la población no percibe esa deuda inmediatamente, precisamente porque son, podríamos decir en términos llanos, son impuestos diferidos. Son impuestos que vamos a pagar los ciudadanos, pero en un plazo de tiempo determinado. La deuda se puede clasificar por fuente de deuda externa e interna, por tipo de acreedor, multilateral, bilateral, bonos, banca comercial y suplidores, por tipo de interés, fija, flotante, indexada, por tipo de moneda, local y extranjera, por plazo, corto, mediano y largo plazo. La deuda pública aumenta por mayor gasto, en esencia. Tú tienes un nivel de recaudaciones, de ingresos que el gobierno le cobra a los ciudadanos a través de los impuestos y bueno, si gasta más de lo que estás recaudando, pues lo va a financiar en consecuencia con la deuda pública. Lo preocupante en sí es qué cantidad de recursos tú tienes para cubrir esa deuda. Cuando tú tienes por encima del 20%, en ocasiones 24%, es decir, estamos hablando de un quinto, de un cuarto casi, de esos ingresos tributarios ya es una preocupación. Es decir, si de cada 100 pesos necesitas 20, 22, 24 de lo que recaudas para únicamente pagar tus intereses de la deuda, bueno, eso es motivo de preocupación. El vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sociales, Miguel Collado, explica que si no se toman medidas rígidas, la deuda pública será más difícil de pagar. Lo que te dice la historia no necesariamente podemos extrapolarlo, llevarlo hacia el futuro, cuando antes no teníamos ese peso sobre los ingresos tributarios que acabo de mencionar. Y ahora que están subiendo los tipos de interés a nivel mundial, porque el principal banco central del mundo, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, está empezando a subir sus tasas de política monetaria, bueno, pues a países como nosotros se nos va a ser más difícil pagar nuevos empréstitos. Collado establece que a pesar de que estas variables inciden en la economía de una nación, no se relacionan entre sí necesariamente. No hay una conexión directa entre los mismos. La deuda se usa para financiar el gasto. La inflación en un momento sí pudiera ser un recurso para los gobiernos cubrir el gasto excedente que no lo cubren ni con impuestos ni con la deuda. Es el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Pero no son términos relacionados necesariamente. Ahora mismo estamos pagando los intereses que, como te decía, consumen alrededor entre 20 y 24% de tus ingresos tributarios. Y eso es mucho. ¿Cómo el ciudadano común puede mitigar las consecuencias del incremento o la disminución de estas variables? ¿Existe alguna manera en la que podamos enfrentar esta situación? A veces no hay muchas opciones, lamentablemente. La idea sería que las autoridades, con los mecanismos que tienen de poder, primero las autoridades monetarias, ir reduciendo la liquidez para que haya una cantidad menos excesiva de dinero y por tanto incida menos en la inflación. Y las autoridades del gobierno central poder, en realidad, crear condiciones de economía que tengamos menos costos internos. Pero como individuo, te diría que ser prudente en el gasto del hogar y buscar alternativas tal vez de ingresos. Porque lamentablemente no hay mucho que uno pueda controlar en ese sentido. Llevar una autogestión financiera responsable, ser prudente a la hora de gastar, ahorrar y buscar alternativas de ingresos, son las formas en las que podemos lidiar con estas constantes situaciones que pueden incidir en los bolsillos de la gente y se hacen evidentes cuando entramos al supermercado o solicitamos un servicio. Gracias Jesús por darnos luz en este tema. Y luego de la pausa, hablamos de otro tema que también es de interés ciudadano. Estará con nosotros la jueza Giselle Méndez. Estamos de regreso y hablamos de justicia. Cuando yo digo esa palabra, yo sé que muchos de ustedes, como yo en mi momento, dicen, wow, justicia, qué aburrido y cómo hablamos de eso. Pero la persona que me acompaña hoy es una, y ella no lo sabe o no lo sabía hasta ahora, es una de las que hizo que yo pensara de la justicia de manera diferente. Wow. Sí, magistrada Giselle Méndez, bienvenida. Ay, muchísimas gracias por esas palabras y por esta invitación, hablar de algo tan hermoso como la justicia. Yo me llevo la impresión también de que usted entiende la justicia como algo hermoso, porque la conocí en un taller de proceso penal que organizó el Poder Judicial para periodistas, hace ya varios años, y de esa experiencia yo me llevo un recuerdo que guardé hasta hoy como una persona que ama su área profesional, pero que también ama enseñarla. ¿Dónde usted se siente más cómoda, en el tribunal o en un aula? La verdad es que amo el tribunal por lo que implica para la sociedad, pero transmitir lo que es la justicia y los roles que se desenvuelven en la justicia, para mí también que es una función muy importante y lo disfruto como tú no te imaginas, porque eso nos permite colocar a cada persona, a cada ciudadano, en contexto de qué es lo que debe saber, de cómo funciona todo este aparato para poder ejercitar cuando lo necesita los derechos que tiene, ya sea de un lado o sea del otro. Y se le hace fácil, o sea, lo entiende tanto que se le hace fácil hablar de él, del proceso penal. Claro, es que lo vivo el proceso penal, día a día, todo el tiempo, estoy inmersa en todo lo que es el proceso penal, que realmente es mi pasión, porque yo soy jueza hace 15 años, pero yo inicié mi formación desde los tribunales, desde la primera función que se ejerce en un tribunal como oficinista. Yo dejé mi trabajo remunerado para ingresar al Poder Judicial, sin remuneración, por ese deseo que yo tenía de aprender cómo funcionaba la justicia desde adentro. Wow, o sea que viene, como dice, fue escalando. Fue escalando. Hoy, si nosotros nos vamos al grano y tratamos como de aterrizar un poquito todo eso del sistema de justicia en el país, si yo como ciudadana quiero saber cómo funciona el sistema de justicia, ¿cuáles son las bases que debo entender y manejar así como por pinceladas, como decimos? Lo primero que tengo que saber como ciudadano es qué es la justicia, es un servicio. O sea, el Poder Judicial sirve a la ciudadanía, a los ciudadanos, ¿para qué? Para tutelar derechos, para garantizar derechos. Entonces, toda persona, lo dice nuestra Constitución, tiene un derecho a ejercer sus derechos y a recibir tutela judicial efectiva, que en caso de algún conflicto tenga donde acceder, acceder a un tribunal para que un juez, desde la posición de imparcialidad como un tercero, dirime ese conflicto y aquí le dé a cada quien lo que le corresponde. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es que la justicia es un servicio al que yo puedo acceder cuando yo necesito que se intervenga para que se me tutele a mí un derecho como ciudadano, como persona física, como persona jurídica, en cualquier contexto o en cualquier área de las interacciones sociales, no solo en materia penal. Yo creo que eso de la tutela judicial efectiva es algo que nosotros no siempre como que entendemos a conveniencia. Porque cuando vemos a una persona que, digamos, no le cae muy bien a la gente o que he conocido, por ejemplo, por llevar un papel corrupto y demás, la persona entiende en la calle que no tienen un derecho a que los defiendan, a que pasen por un proceso. Pero si se trata del que nosotros sí consideramos que es bueno, entonces ahí sí, ese sí tiene derecho a la defensa. Es que si vemos la justicia se pinta como ciega y es porque tiene que tratar a todos por igual. Entonces deben haber reglas claras y las mismas reglas deben aplicar para todos los ciudadanos, independientemente de la razón por la que está siendo procesado, de la posición que está ocupando en el conflicto. Tú eres quien me agrede, yo soy el agredido. Eso es indiferente. Todos tienen un derecho, un derecho a ser oídos, a que se respeten todos sus derechos, a que puedan ejercer todas las facultades, o sea, todo lo que pueden hacer en el contexto de ese proceso. Y el juez está ahí para garantizar que todos en igualdad de condiciones ejerzan esos derechos y que quien tenga la razón o acredite su razón la reciba también desde un órgano que lo está haciendo desde una posición de naturalidad e imparcialidad, que no está comprometido ni con los intereses del agraviado ni con los intereses del agraviante, que no tiene ninguna familiaridad con ninguno de ellos, que lo mueve es únicamente el deseo de tutelar los derechos de cada quien, desde el proceso y las reglas que están instituidas para que cada quien sea efectivamente oído y aun cuando se pierde, se recibe tutela judicial efectiva. Así es, yo también creo eso. Cuando nosotros entramos en un proceso judicial, ¿cuáles son los actores que intervienen? En el sistema judicial siempre habrá un juez, en todo tribunal hay un juez, entonces los actores van variando dependiendo de la materia y la naturaleza del conflicto que se va a dirimir. El más conocido obviamente es el escenario penal, pero tenemos por ejemplo conflictos laborales donde un empleador quizás no reconoce los derechos del trabajador, ese trabajador tiene derecho a acceder a la justicia a un tribunal para que se le reconozcan sus derechos, lo propio opera cuando existe una deuda entre dos personas que no se ha pagado. Ahora, en el escenario penal, que es el escenario más complejo por los derechos envueltos, ahí está en juego la libertad de la persona, ahí está en juego incluso la libertad o los intereses de las víctimas de infracciones, en ese escenario convergen diferentes actores. Todo inicia por un actor que es el Ministerio Público, que es el que representa a la sociedad, que representa a ese ciudadano, la persona donde ese ciudadano que está afectado acude a reclamar que lo escuchen y que lo defiendan. Esa persona va al Ministerio Público y él constitucionalmente tiene una obligación de verificar, de investigar ese caso y de promover la acción si corresponde. Entonces esa acción obviamente se va a dirigir en contra de una persona específica, que pasa a ser el imputado. Y ese imputado igualmente tiene derecho a que en todo momento lo asista a un abogado, que defienda a nivel legal y técnico sus intereses y sus derechos. Entonces ya tenemos a un primer actor que es la parte acusadora, Ministerio Público y Ciudadano Víctima, y a un imputado que es asistido de su defensa contra quien se dirige esa acusación y quien se defiende. En el centro está el juez y el juez funge como un árbitro. Es el que está escuchando a todas las partes, está verificando que cada una de las partes tenga acceso a lo que necesita, que ejerza todo lo que tiene que ejercer efectivamente, y que luego va a decidir quién tiene la razón, si procede a dictar una sentencia condenatoria en el contexto de un proceso penal, si fue debidamente acreditado a nivel probatorio, o si por el contrario no existe la posibilidad de dictar una sentencia condenatoria. Eso lo decide el juez, que es un árbitro, un tercero que no está vinculado con nada de lo que está pasando, ni con los intereses de los involucrados. Y el mejor símil es ese, un árbitro entre dos jugadores, dos boxeadores que están aquí, dejándolo todo en el ring que es el estrado, el tribunal. Magistrada, si, ya que vamos como entrando en materia directamente, si yo como ciudadana, por ejemplo, voy a poner un escenario, a mí me roban algo, a mí me ocurre algo que yo quiero llevar a la justicia, ¿qué es lo primero, lo segundo, lo tercero? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Yo creo que muchas veces el dominicano se exime de acudir a la justicia porque no sabe ni siquiera, primero, que puede hacerlo, segundo, cómo hacerlo. Entonces, yo creo que ya comenzamos con eso de que el ciudadano se dirige al Ministerio Público. Y después, ¿qué hago? Bueno, lo primero es poner al Ministerio Público en conocimiento de lo que le ha pasado para que se inicie una investigación. Que le provea ese Ministerio Público de cualquier elemento que tenga, porque muchas veces sabe quién fue la persona, tiene elementos, tiene evidencias que pueden ayudar al Ministerio Público a la investigación. Entonces, de entrada ya el Ministerio Público es su voz. Y él, como ciudadano, víctima de un hecho, no tiene que hacer nada más, sino ayudar al Ministerio Público y ponerlo en conocimiento. Pero también él tiene derechos. Él puede asumir un papel activo en ese proceso. Y él puede igualmente designar un abogado que lo asista y asumir ese mismo rol del Ministerio Público como querellante. Entonces, si se constituye en querellante, a través de un abogado, él puede proponer diligencias, puede acusar, puede solicitar medidas independientemente de lo que haga el Ministerio Público, e incluso puede solicitar penas distintas a las que pide el Ministerio Público. Ok, vamos a ver. Dígase que en un caso en el que la víctima fui yo y yo acudí al Ministerio Público, si yo decido que me asista un abogado privado que yo voy a pagar, como quiera el Ministerio Público sigue acompañándome en ese proceso. Tiene la obligación de hacerlo. Y serían dos querellantes y un acusado. No, sería el Ministerio Público, un querellante y el acusado. Y se pueden aplicar penas por cada uno. Dígase, por el Ministerio Público se podría pedir una pena y por parte del querellante se podría... Vamos a ponerlo así. Si yo digo que yo voy a venir y voy a dejar al Ministerio Público, el Ministerio Público es mi voz. Y el Ministerio Público me va a defender. Y él es que va a pedir lo que él entiende que yo necesito y que yo quiero. Y él es que va a promover esa acción en el contexto en el que él entiende que es lo que se adecua a la realidad del caso. Ahora, yo puedo también tener una voz propia. ¿Y cuál sería mi voz? Constituyéndome en querellante, yo puedo conjuntamente con el Ministerio Público también pedir y asumir también ese papel activo en la prosecución de ese proceso. Entonces, ya el Ministerio Público puede entender que en este caso la pena idónea son dos años. Y si yo entiendo que la pena que se corresponde, que es proporcional en atención a lo que ha acontecido, son cinco años, yo lo puedo pedir a través de mi abogado una vez me constituí en querellante. Ya entiendo. Y si ya, cuando yo me constituyo en querellante, yo pago esta defensa. Ahora, si yo soy una persona de escasos recursos, o por la razón que sea, solamente decidí tener esa representación del Ministerio Público, ¿quién cubre los servicios? No, el Estado, la sociedad, pero importante. Si yo soy una persona víctima de escasos recursos, existen oficinas de servicios y representación de los derechos de las víctimas. Por ejemplo, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, incluso, existe una oficina que asiste a todas esas víctimas que quieren asumir un papel activo y no tienen recursos. Y esa oficina incluso depende del Ministerio Público. Para no cerrarle la derecha a aquella persona que no tiene condiciones económicas para costear un abogado de que pueda ejercer plenamente y en todo el contexto y extensión que desea, sus derechos. Porque la víctima no solo puede constituirse en querellante, puede igualmente reclamar que se repare económicamente el perjuicio que se le ha ocasionado. Hay un principio legal establecido en el Código Civil que todo el que causa otro un daño tiene que repararlo. Entonces, esa víctima puede igualmente reclamar en el contexto de ese proceso la reclamación de ese daño y también lo hace a través de un abogado, ahora constituyéndose en actor civil. Entonces, esa posibilidad también se le provee a esas personas de escasos recursos a través de ese Departamento de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas que litiga frecuente y constantemente en todos los tribunales del país asistiendo a ese tipo de víctimas. Dígase que a través del Ministerio Público el ciudadano igual es guiado hacia esos demás espacios en los que se puede constituir en otros agentes que intervienen en el proceso judicial. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo podría yo durar en pasar entre una cosa y otra? Porque eso, yo sé que la mora judicial es una de las piedras en el camino que tiene el sistema de justicia y ha sido resaltado por la misma Suprema Corte de Justicia en el momento necesario. ¿Cómo fluye todo eso? O sea, después de que yo voy al Ministerio Público, ¿cuánto tiempo podría tardar yo en recibir otro tipo de ayuda? Hay plazos, o sea, hay plazos establecidos. El proceso tiene reglas y todas esas reglas están escritas en el Código. Todo se desarrolla en plazos preestablecidos. Por ejemplo, cuando un ciudadano escucha, ah, que se puso una denuncia, lo arrestaron en 48 horas está ante un juez, el juez decide si debe colocar prisión preventiva o puede mantenerse o continuar el proceso en libertad. A partir de ahí se habilitan nuevos plazos. Dependiendo de la medida, tres meses para la investigación, si está en libertad, seis meses. Luego se habilitan nuevas etapas supeditadas a nuevos plazos. O sea, el proceso está estipulado y cronometrado de forma escrita para que se agoten en un tiempo establecido. No se agotan plenamente todos los plazos necesariamente, incluso el Poder Judicial, como parte de sus ejes estratégicos, ha iniciado e implementado un programa de justicia al día para garantizar la dignidad de las personas. ¿Y a qué es que se apunta? Amor a cero, a cumplimiento y apego irrestricto a los plazos procesales, porque se garantizan derechos cuando tú recibes una respuesta pronta y oportuna. Entonces, eso es, o sea, una de las finalidades del Poder Judicial en este momento es garantizar esos derechos abordándolos desde ese eje, que toda persona reciba respuesta oportuna, pronta respecto de cualquier reclamo que tramite en sede judicial. Y para eso ha recurrido incluso a la implementación de medios tecnológicos que faciliten la interacción y el día a día de los tribunales. Entonces, con eso en mente, el ciudadano sabe que todo no ocurre de ahora para ayer, sino que hay un proceso. Hay una investigación que debe realizarse. Dependiendo del resultado de esa investigación, se decide qué va a pasar. Se puede realizar una investigación y no encontrarse méritos suficientes para continuar hacia un juicio. Entonces, en ese momento se puede solucionar o terminar el conflicto. Pero quizás también en esos tres meses de la investigación, las partes pueden llegar a un acuerdo. El imputado puede reparar el daño que ha recibido la víctima. La víctima puede consentir la aplicación de una modalidad alterna de solución de ese conflicto. El proceso se puede suspender, el imputado puede someterse a reglas, al seguimiento de un juez que vigile, que él no vuelva a reincidir o a incurrir en ese tipo de conductas, y garantizar que sin la intervención judicial, ese proceso se resuelve y ese conflicto se resuelva de forma definitiva. Esa es la forma más rápida de determinar el conflicto, que las partes lleguen a una solución, que abramos nuestra mente y en casos específicos consideremos la posibilidad de que la solución no sea la condena que emite el juez de juicio, sino que recurramos a medios de solución alterna que muchas veces terminan siendo más efectivos. Porque cuando él admite la comisión del hecho, cuando él interioriza lo incorrecto de su conducta, cuando él repara ese daño y permanece en libertad, apruebe y vigilado por un juez que garantiza que se someta a programas educativos, que se someta a programas de desintoxicación, que aprenda un oficio que le permita insertarse efectivamente a la sociedad, ahí no ganó solo el ciudadano que fue víctima directa, ganamos todos. Magistrada, yo creo que de manera básica agotamos el tema. Ahora, yo no puedo dejar de aprovechar que la tengo aquí, porque usted fue de las que estuvo en la última etapa del proceso de Brecht, y yo creo que así como en cualquier profesión, uno como que tiene una idea de hasta qué punto puede llegar, cuáles serían los mayores logros en una carrera profesional. Yo no sé en la de un juez, pero en un caso como el de la envergadura de Odebrecht, ¿cómo fue estar ahí arriba y qué le dejó a nivel profesional y personal ese proceso? Parecer atrillado, pero debe ser un caso más, igual que todos los casos. Porque el juez debe juzgar, y yo hago mucho hincapié, desde una posición de absoluta imparcialidad. Entonces, todos nuestros usuarios, porque somos usuarios, nuestros servidores, tenemos que verlo con el mismo lente. Son los mismos usuarios, y nuestro compromiso y satisfacción debe ser, respecto de cada ciudadano que acude ante nosotros a recibir tutela, a reclamar derechos. Entonces, la satisfacción para mí no es un caso en particular. O sea, mi satisfacción es saber que he cumplido con mi deber en cada uno de los casos de mi apoderamiento. Que cada vez que he tenido que intervenir, puedo garantizar, y me quedo con la satisfacción, de que aún pudiéndome equivocar, porque como seres humanos no somos infalibles, lo que se hizo en ese proceso pretendía garantizar que se resolviera de la mejor manera ese conflicto. Y que nos cercioramos y nos comprometimos con que cada persona que se sentó en ese lugar, reclamando un caso, recibiera respuesta y pudiera hacer todo lo que podía hacer. Y si nosotros tenemos que facilitar que eso se haga, también nosotros estuvimos atentos, celosos y vigilantes de que una víctima no fuera mal representada, que un imputado no fuera mal representado. Todo el mundo le pusimos y siempre le ponemos en la bandeja todo lo que tienen que hacer y nos cercioramos de que estén ejerciendo sus derechos, porque eso es lo único que puede legitimar la decisión que uno puede emitir, aun cuando no favorezca a una de las partes, porque siempre va a favorecer a una y no va a favorecer a la otra. Magistrada, gracias. No, gracias a ti por esta invitación, me ha encantado. Ay, qué bueno, por mí la podemos tener una vez a la semana hablando de justicia. Ah, me ha encantado. Señores, hasta aquí ya el tiempo se nos acabó, pero para mí fue un placer, yo feliz de que ustedes pudieran recibir información sobre todo esto del proceso judicial en República Dominicana de la mano de la magistrada Giselle Mentes. Así que gracias a usted, gracias a ustedes y nos vemos. Ay, muchas gracias a ti también. Ay, muchas gracias a todos.